Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el que estaré viendo el trailer del nuevo juego que va a salir de FNAF Into The Pit Vamos a empezar a verlo Para empezar hay un Spring Bonnie que saluda Vale, creo que en este juego va a pasar como en Security Breach Y es que vas a ser un niño que se cuele la pizzería Por lo que aparece en el trailer y hay un adulto Vale, entonces si lo he entendido bien En este juego seremos un niño Y una especie de Spring Trap raro nos intentará matar Pues a ver Aquí acabamos con el video Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima, chao